A clases en bendición y victorias, con inauguración de obras de mejoramiento en infraestructura y equipamiento escolar, así da inicio el ciclo escolar 2024 en Managua. Hoy, además de iniciar el nuevo año escolar, el nuevo ciclo del año escolar, estamos inaugurando el centro Blanquestela Arauz Pineda, Chiquilistagua. Tuvimos un fin de semana movido, les decía a los compañeros, porque también se entregaron los huetes educativos a los niños. Estamos celebrando, seguimos celebrando. Tenemos una patrulla alrededor de los centros de estudio con la finalidad de evitar o prevenir toda actividad delictiva. Más de 1.700 estudiantes de Chiquilistagua y 12 comunidades aledañas a la zona reciben el centro escolar Blanquestela Arauz Pineda, con 20 aulas de clases, preescolares tipo castillo, edificios de dos plantas, otras remodelaciones. Una biblioteca escolar, un aula TIC, tecnologías educativas, una sala de maestros, donde los estudiantes y maestros cuentan con un equipo de primeras. Todo es nuevo, todo es nuevo en nuestro centro Blanquestela Arauz Pineda. Se invirtió para su construcción más de 89 millones de Córdoba. Me ha encantado desde la primera vez que vinieron mis primeros nietos, porque es un colegio tan responsable, tan haciado y ahora requete más haciado, ¿ves? Pero una excelente directora, excelentes profesores, de eso no se discute. Se entregaron paquetes escolares el 100% a 189 niños de educación inicial y a más de 800 educación primaria, el 100%. Y los maestros recibieron también los paquetes escolares. Este centro educativo también estrenó un comedor equipado. La merienda escolar se le sirvió calientita a los mimados de la casa. Coordinamos con los padres de familia uno de los programas más emblemáticos que tiene nuestra revolución, que es la merienda escolar. Para garantizar el día de hoy lo que es la merienda escolar con los niños también. El Colegio Blanca Estela Arauz cuenta con 47 docentes, quienes fueron capacitados previo al inicio del año escolar por el Ministerio de Educación, garantizando buenas estrategias metodológicas para impartir el pan del saber en las aulas de clases. Reina Ramírez, Lo que se vive. Reina Ramírez, Lo que se vive aquí. Reina Ramírez, Lo que se vive aquí. Reina Ramírez. Gracias por ver el video.